Rigoberto Urán llegó a Medellín luego del Gran Giro de Italia que realizó y en el cual obtuvo el subtítulo. Lo primero que hizo fue compartir con sus seguidores y los amantes del ciclismo en una caravana que bajó desde la Avenida Las Palmas hasta el Parque Lleras. Es una bendición y más con el recibimiento de todos los colombianos, es algo que significa mucho para uno. Para mí tiene un significado muy grande y el reconocimiento de la gente es algo muy grande y un compromiso más para uno seguir trabajando. El deporte nacional está en su mejor momento gracias a nuestros ciclistas, pero Rigo espera que la selección colombiana de fútbol siga aumentando el sentimiento de orgullo patrio. Hoy comienza una nueva etapa también para Colombia en el fútbol, hay un equipo súper fuerte, unos muchachos muy motivados, muy profesionales. Y bueno, ya todo lo que han hecho yo creo que es ganancia, todo lo que venga de aquí en adelante es ganancia para nosotros. Rigoberto Urán se entrenará en Medellín mientras ve el Mundial y prepara la Vuelta a España y los campeonatos mundiales de ruta.